El alcalde de Chipiona, Antonio Peña Izquierdo, y el delegado municipal de Turismo y Playas, Javier Díaz Jurado, han efectuado en la mañana de hoy una visita a las instalaciones de la Escuela Municipal de Vela para conocer el estado de las instalaciones y las necesidades que existen para el funcionamiento de la misma. Antonio Peña ha destacado el trabajo de las personas que trabajan en la Escuela de Vela y ha manifestado su empeño en que ese esfuerzo se vea correspondido para que aporte más aún al desarrollo deportivo de la ciudad. También ha agradecido a la Escuela de Vela el servicio que está prestando a protección civil con la cesión de una Zodiac para la vigilancia y seguridad de playas. Bueno, estamos haciendo una visita oficial a la Escuela Municipal de Vela, viendo las instalaciones. Es la primera visita que como institucional, que como alcalde y delegado de playa y de turismo estamos haciendo, viendo las instalaciones, intentando, como no, pues buscar fórmulas para poder colaborar con esta escuela, una escuela que creo que es importantísima para el desarrollo náutico de nuestra ciudad, hemos estado haciendo comentarios hace unos minutos y decíamos que curiosamente, en una ciudad como la que tenemos, que vive en una parte muy importante de su economía, precisamente del mar, y que da la sensación muchas veces de estar de espaldas al mar y en la misma escuela, vemos cómo el trabajo que se viene desarrollando, que hay que agradecerle a todos los monitores y a todas las personas que están aquí trabajando día a día, promocionando el deporte, promocionando el deporte náutico de nuestra ciudad, pues hay que agradecerle su empeño, su colaboración y su trabajo, porque muchas veces te ves como si estuviese totalmente aislado, parece como si esta Escuela Municipal de Vela lo que llevase impreso es nada más que el nombre. Queremos que la Escuela de Vela sea una realidad y que esté totalmente incluida dentro del desarrollo deportivo y juvenil de nuestra ciudad y como no, darle las gracias por la colaboración que nos está prestando directamente a Protección Civil, en el sentido de que nos aporta material, como son las balsas, las lanchas, etcétera, que bueno, que es importantísimo para mantener el trabajo que viene desarrollando también Protección Civil a lo largo de todo el verano, que es tan fundamental para nuestra ciudad. El presidente de la Escuela, Eduardo Bueno, ha aprovechado para agradecer la visita de la primera autoridad municipal, dejando constancia de su disposición a continuar trabajando y mejorando la calidad de las instalaciones y las actividades y cursos que se organizan. Tenemos la agradable visita del señor alcalde y cosas al de playa, han venido a ver las instalaciones de la Escuela Municipal de Vela, que hemos empezado ya los cursos y hemos estado echando aquí un ratito bueno viendo las necesidades que tenemos y cómo funcionamos y en fin, empezamos a trabajar con el nuevo equipo y nos ponemos a su entera disposición, como no podía ser menos, para lo que haga falta.